El nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, llegó hoy al país. El diplomático, quien reemplaza a Kevin Whittaker, ya había trabajado en la embajada como asesor político y consular. El nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, arribó este sábado a Bogotá para asumir como máximo representante de Washington ante la Casa de Nariño. Estoy muy feliz, muy emocionado realmente de volver a Colombia de nuevo. Y volver a una nueva Colombia, porque yo viví aquí hace muchos años, 20, 30 años. Se trata del tercer cargo que ocupa la embajada estadounidense en Bogotá. Goldberg también fue coordinador del Plan Colombia contra el Narcotráfico. Y tengo que aprender mucho de la nueva Colombia. La relación entre los Estados Unidos y Colombia es muy fuerte, muy estrecha, muy excelente. Y como embajador aquí, yo voy a continuar haciendo todo dentro de mi habilidad de mantener esas relaciones. Y explicó lo primero que hará al llegar a su nueva casa. Y ahora voy a ir a la casa. Esta noche voy a tomar un pequeño aguardiente y comer un plato de ajíaco para acostumbrarme. La próxima semana el diplomático entregará las cartas credenciales ante el presidente Iván Duque y el canciller Holmes Trujillo para posesionarse oficialmente como embajador de Estados Unidos en Colombia.